Hoy quiero que te aprendas a hacer este precioso look de maquillaje Es un smokey en tono azul con brillos Vamos a ver el paso a paso, pero antes de pasar el paso a paso No te olvides de darle me gusta a este video y suscribirte al canal Ahora vamos a comenzar Vamos a comenzar con este look de smokey Para eso voy a estar corrigiendo mi párpado Con un primer, este es de la marca de City Color Tiene color que es como un color piel Y lo voy a aplicar a toquecitos Y voy a estar utilizando esta paleta de la marca de Cara Beauty Es la Duo Tiene colores cálidos y colores fríos Voy a ir primero con este tono de aquí para hacer transición Con una brocha amplia voy a pasar a difuminar Voy a usar la micro Vamos a usar la fotografía Vamos a dulcer Sanz ahora voy a aplicar este tono azul oscuro esto lo aplico siguiendo la forma redonda de mi ojo ahora miren lo terrible que se ve el paso de un color a otro si tú dejas esto de esta forma el maquillaje no se va a ver profesional así que de tu paleta si tú aplicaste este tono como tono de transición para dar un poco más de profundidad vas a ir con este color más oscurito tomo producto y comienzo a difuminar donde termina el tono azul y está empezando el otro tono ahí es donde yo voy a difuminar miren cómo se va uniendo esos colores miren cómo poco a poco van uniéndose los colores se va viendo mucho mejor miren a detalle ese hermoso color esa es la clave para que un maquillaje se vea profesional que los colores se integren y no se vea el paso de un tono a otro sino una degradación ahora voy a estar aplicando este lapicito de la marca de max factor que es un tono marrón y ahora con la sombra azul voy a trabajar bien pegadito a mis pestañas y voy a hacer transición con el tono café pasamos con el tono café a difuminar y con una brocha limpia unimos los tonos y ahora después que tenemos el tono bien ubicado vamos a pasar con esta peguita que es para glitter exclusivamente es de beauty creation y lo voy a colocar con mis deditos para evitar que se haga como una masita y está una vez que ya está bien ubicado el producto voy a estar tomando este glitter de la marca de visu este es el tono 03 se ve muy bonito tiene destellos lo puedes ubicar con tus propios deditos o con una brochita eso depende de ti ahí está una vez que tú ubiques la mayor parte de glitter con una brochita plana un poco suelta tú vas a comenzar a distribuir por esta área ubique ésta que me pareció la mejor opción y comienzo a distribuir miren qué fácil es lo único que necesitas es una brocha así un poquito amplia para que puedas colocar el pigmento y miren cómo se vería nuestro ojito ya con la pestaña postiza vamos a rizar nuestra pestaña natural y vamos a tomar la pestaña postiza yo estoy utilizando esta pega de la marca de lurela es muy parecido a la pega de dúo y lo voy a aplicar en la base de la pestaña siempre aplicó un poquito más en el inicio y en el final para que no se me esté saliendo la pestaña luego voy a hacer un movimiento así para que pueda dar esa forma redonda de nuestro ojo y no quede plano entonces vamos a hacer este movimiento hay que agitar un poco la pestaña para que vaya secando porque si eres principiante y aplicas así con la pega súper húmeda pues va a ser muy difícil que se adhiera el párpado se va a levantar de cualquier lado y tú vas a decir nos sirvo para aplicar pestaña postiza muy bien ahora vamos a aplicarla yo siempre aplicó como que en el centro del ojo y luego con la pinza voy a ajustar aquí tengo la pinza y voy a ir ajustando la pestaña ahora sí voy a ir con este plumón de la marca de Atenea para hacer ese piquito en la parte del animal y el ojo se vea mucho más abierto y ahora voy a estar tomando este iluminador doradito con una brocha plana y vamos a colocar en el lagrimal miren qué gran efecto miren qué bonito se ve nuestra miradita ahora vamos a finalizar con un labial y en este caso tenemos que utilizar un tono que combine bastante bien con el maquillaje que llevaba aplicamos muchos tonos marrones así que el labial tendría que ser con esa pigmentación media naranjosa media marroncita yo voy a tomar ese de aquí de la marca de L Colors y es el tono Besos miren qué bonito es y listo miren qué belleza de look tenemos con esta preciosa trencita cabello recogido se ve muy bonito este look espero les haya gustado mucho y pongan en práctica lo aprendido el día de hoy ya saben cómo hacer transición para que sus sombras le queden muy profesional nos vemos en el próximo vídeo cha cha